Pongan la pintada azul Oye vengan para acá Vengan para acá Estamos en casa de mis No hay nadie en el terreno Aquí hace falta gente Azul pintado azul Esas mismas tres El que viene atrás Es del medio El del medio es el de Leine El que viene atrás El cual es El es del medio El rey dijo El de Leine está encima No le veo rico ahí a hacer Es una paloma Median cruzada Yo lo tengo Pero bueno Mira a ver El ángulo aquí Está un poco Pero bueno La casa de robo No lo veo No lo veo Por las matas No lo veo Yo sé Ahí viene arriba Ahí Es que viene arriba De la paloma Sí Este es otra Este es otra Esta es otra Sí Él es que viene adelante Yo quiero adelante Sí Sí Es que viene arriba Pues está por abajo Por un pedo A la solita Esa ahí Ahí viene Ahora se motivó El lombro Sí 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 Aquí viene 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 con ese Viene con ese Hay que agacharse Caballero Es este Hay que no tiene Nada No tiene Es este Espera Ve moviéndote Para ahí Se está Atrás De ahí Bueno Espérate Sí 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 Está cruzando Está cruzando Está par ahí Sí Se cruzó Brincó Brincó Para donde está Jailo Está Está poniendo Para acá Jailo Para allá Está Atrás De ahí Sí Brincó Para allá Para allá Jailo Para allá Sí Todavía Todavía Le falta Pero está Llegando ahí Está llegando ahí Y Jailo Mira a ver Sí Ahí Tres Ahí Tres 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 Ahí Vamos Dime 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 Lo perdí Con un pego Con un azul Ahí Y creo que está Arriba Una valla Está arriba Una valla Arriba La paloma Ahí Está arriba Una vallita Pon la otra Con la valla Ahí No Si aparece La vallita Perdida Que estaba Por allá Es candela Esa Oye Está con una valla Está arriba Una valla Dime Tío ¿Eh? No Ahí viene Bien Esa suele Está Si De pepe Está arriba De la casa Quédate ahí Viene Un palomo ¿Cómo está jalando Un palomo? ¿Cuál? Sí Está ahí Ahí arriba De la casa Está ahí De la casa Se anda con Un palomo Un palomo Ay, ay, ay Ay, ay Entró, entró 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 La casa Está aquí Se tiró Se tiró ¿Para dónde? ¿Dónde? Tenemos Y Tó Mostra El Quédate ahí Quédate ahí porque esta inteligente coge coge esta cogiendo barriga de ti Jairo del medio no? si del medio es del medio ahora si cogeo barriga como para ese pupito los 400 son la majata esta es la alambrae esta es la alambrae y la otra que esta alambrae la alambrae no? arriba la atache la atache la atache con que? con ese azule tiene acción? si es el que viene ahora ahora le salió otro por abajo esta llena esta llena de la alambrae vamos si es el mismo palomo si es el mismo palomo palomo le levanto ahí el bol ay finita este mira el que va para arriba la fina como decían ahora es que vamos vamos la alambrae la alambrae la alambrae se le fue para abajo la alambrae se le fue para abajo el candado en el azul ese se le fue al azul la alambrae si si yo lo tengo estoy aquí arriba por aquí la casa esta vez que va atrás se me va a perder la mata se me perdió la alambrae mira una filita aquí mira hay paloma aquí aquí hay paloma aquí hay paloma aquí se puede competir aquí se puede competir yo todavía no puedo competir esta en cuerpo esta metido ahí esa área se pone de pinga esa área se pone de pinga ahí hay siete palomas azules si ese mismo ponselo 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 no te voy a cantar ahí va ese que va a llegar se salió el tío para lo menos están arriba y atrás ellos lo tienen ahí fácil eso está a la vista de ellos y ya andan ahí atrás la finita hay cuatro palomas arriba y atrás todo abierto todo abierto ahora está así ahora está atrás ahora está atrás ahora está atrás ahí esa paloma es ahí esa paloma de atrás la mata no viene viene con la paloma vamos papi vamos allá no es que ya aceleró a hacer ahí ahí yo la paloma rompió el cámara él lo que vay voy a mover No, yo no creo que lo que le usó, de ambas, que se la apagó, no se me dio. Eh, Johan, ¿dónde está ahí? Aquí sí, ¿eh? El que venía de frente. Ahora sí, vamos, ¡bosta, bosta ahí mismo! ¡Bosta y para atrás! ¡El Ender que diría! ¡Vamos! Mira a ver ahí si estaba por ahí. Yo no puedo ir por detrás. Sí, yo lo he hecho, Johan. Sí, ahora sí, ahora sí. Y viene otra vez. Y viene con la paloma. No, la paloma está donde crees que está muy... No, 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 no. Eh, si quiere dejar que este control es al aire, sin levantar. ¿A atrás de la paloma? Dairon, mira a ver ahí, que creo que te va a entrar ahí. Sí, está arriba donde está Dairon. Ya, perfecto, ya va. Está arriba de ti, mía, ahí. Oh, arriba de ahí, no me gusta. Ahí viene, ahora sí viene. Ya me la paloma le viro, va a ser. No, lo soy yo, lo soy yo ahora. Sí, pero está muy atrás para darle al alala ahí. Sí, sí, yo iba a coger para acá la paloma y vino. En la hembra. Mira, Johan, si tú estás ahí mejor todavía. No, no, yo lo entiendo. Mira esa paloma, mira esa paloma, cuánto paloma tiene atrás ahí. Sí, esa paloma caliente. Mira, aquí hay una finita. Vamos, primo. A esa. Póngselo. Otro, póngselo. Está para arriba la valla. ¿Eh? Para arriba la paloma. No, se le va a la finita a esa. No, esa es la paloma. Esa paloma, ¿no? A esa, a esa. Sí, Johan está ahí abajo de ahí. No, 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 veálo. Coge en fuerza. El tipo lo que no le ha querido es la finita que le saca de ahí. Vamos, hijo, hijo. Sí, está para la valla. Esa. Vamos, hijo. Se va a meter. Sí. Se va a meter a dar leña cerrado ahora. ¿Y ahora cuando llegue ahora ahí? Cerrado. Está cerrado ahí, está cerrado. No, es el que está atrás. Es el que va en el medio. Es el que va en el medio. Es el del medio, es el del medio. Es el de afuera. Es el que estaba fijando y ya no estábamos atrás. No, 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 es el que está cerrado. Es el del medio. Dímelo. El metido, el marido, la paloma. Que hola. ¿Cómo está cerrado? Sí, ahora se cerró. Espera, ahora te tiro para allá que estoy firmando una competencia. Te tiro cuando termines firmar aquí. ¡Mijo! Dame una horita ahí. Ahora se abrió. Sí, ahora se abrió. Se cerró, Juan, se cerró. ¿Ahora se abrió ahí mismo? Se abrió. Me asustaron el marido, está claro. Te lo dije, Juan. Vamos, es el delante. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Va abierto. Es el abierto. Ese, ese, ese. Ese es el abierto. Ese. Y... No me lo cojan, que te lo van a coger si no te gustan los problemas. No, esa es la de la mata. No, esa es la de la mata. De la esquina de la mata. Bueno, dime ahí, porque no lo veo ahora. Niño, ponte. Espérate, mío. Arroteamos, que estamos cerca por él. ¿Esto cómo no le va a aproporar si le están dando tremenda lejos? Sí, sí. Él es el del medio. ¿Se abrió? Vamos. Llegala ahora. Llegala y hazla para tu mano. ¿Cuántos tiene ahí? en la que voy a tener pronto bien adelante, vamos papi para acá si que está fuera coge ponle otro ahí ahora es para acá ahora es para acá ahora es para acá esa sí está grande no vamos papi, coge coge ahora cuando termine aquí ahora cuando termine 20 minutos ¿estás chocando aquí? ¿qué? está abierto pero está abierto ahí tiene que haber a quien mirando yo creo que se quedó solo ahora se quedó solo ahora para la paloma para atrás, para atrás sí, sí, sí pero ya él está separado pero ten cuidado, mira a ver él se separó ahí lo hacía ahora viene aquí le va a llegar al otro paloma se le llegó bien no, llegó bien el del medio lo toca lo lindo ese él es este que se levantó aquí solo ya se cansó del picoteo ya se cansó del picoteo más paloma para acá mira, va para acá más para acá dime ahí de airete ay, va a meterse ahí de nuevo va a meterse ahí de nuevo no, mira ahí para mí ahí va, coge los híos no, 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 no no, 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 no no, no, no ve, ahí se pierde hacer se pierde ahí se pierde aquí ese no se mueve se me metió en la fiesta ahí de nuevo, señor ese no se mueve es el primero que llevo ahora no, él no fue yo si es lo que yo llevo, mira los híos están picando y el vino afuera a meterse en la candela está adelante, ¿no? si, si el va abierto a Ceres pónganla ahí ese paloma va abierto a Ceres cerrado cerrado hacer esos armados que los tengo aquí en la cámara eso está abierto ahí a Ceres el de arriba, Ceres, míralo ahí el de arriba, mira míralo ahí el abierto el último arriba de la fomolote ese, mira oí, oí, oí mirenlo, mirenlo en el medio el cuarto, mira es el cuarto mirenlo ahí, mira otra vez es el de atrás tú piensas que está abierto no no de una valla de una valla es el de afuera ahora este o el primero el de adelante, ¿no? el primero el de adelante mira, Rey, échatelo por aquí ahí está abierto está abierto Ceres en la paloma mira, coge mirenlo ahí está atrás y ahora está cerrado ¿eh? ¿es que cuando eso no se haré? claro sí es que está atrás la paloma ahí va dime es el de la derecha ahí lo tiene lo tiene ahí es el que llegó ahí mira el abierto ahora sí ¿cómo fue allá? mirenlo ahí mira se quedó atrás se quedó atrás otra vez ahora, miren es el tercero es el tercero mirenlo ahí se separó vamos a verle allá miren miren el de atrás ahí va no, el de atrás lo tengo en la cámara aquí mirenlo ahí mira el copio entrado ahí está abierto sí el de atrás abierto ahora está abierto ahora es el tercero ahora es el de la derecha miren no puedo mandar se me cae esta hora que está ahora no, no, no es todo pasa ahora dice que está no, no está atrás ahora ahí sí sí ahora ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? sí ahora ahí ahora ahí ahora está atrás ahora ahora vamos a hacer ahí vamos, es el de arriba así pero está atrás ahora el que viene atrás ahora pero ese palomo no está cerrado es el último mira el último mira los de arriba se metió otro más todos los años tiene un feo el medio aquí ese es el despinto ese que va a meterse ahora el medio de los tres más arriba ahora ahí la va a coger con esto ahí anda el hombre no se ha hecho las alturas mira, 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 uno abajo, uno abajo le va a ir hasta abajo, mira pero ese fue uno de los que me pidió mira a ver ahí, mira a ver ahí, que se me va a perder mira, se va a perder para abajo ahí viene hablando, cabrón oye, con impulso del hombre eh, el cumblo si tiró el palomo para atrás ahí va salí del medio no, el de la derecha ajá, el de la derecha espera a ver ahí, Jairon, que está arriba ya, 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 ya ya hizo, con los cuatro y ya se terminaron ya hizo, por favor, si es hecho no se va a mandar para el kilómetro ahora, ¿viste? no, 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 está vibrando, está vibrando está vibrando quiere bojar, pues, ¿no? va para allá, para adelante ahí está, por abajo mira, a ver ahí yo no tengo palomo bruto, sigue picando oye, que ya se metió en el picoteo no, es un hombre no, él es el que viene ahí adelante ¿el es el tuyo? sí, ese es el de ahí ese es el de las aperturas de la casa es el que ha cogido una pila al mismo dueño ataque ahí a la negra viene, es el del medio este no 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 doblo este, doblo este oye, no, está loca la negra y se va para la venga a verte solo. Va para ahí, para donde salió la valla por ahí. Los días entre semana. Entre semana si lo que hay por la tarde. Hasta aquí arriba de la casa. No, está arriba de la casa. Va para allá por muestras de robo. Ya robo otra vez. Vamos a meterlo otra vez ahí. Ahí lo vuela. Ahora es que le das un chance. Lo que quiere para arriba. Mira, vamos a echar la hidro para aquí. Está cogiendo para muestras que hace el hermano en cama. No, está virando, está virando ahora. ¿Veo? ¿Veo? Ahí se desmudo con algo ahí. ¿Viste algo? ¿Viste algo para mí? Yo andé, estaba arriba de ti ahí. Iba a llegarle a esa misma. No, no. No, no. Aguas allá. Yo todavía la pienso. El deline está cerrado para todos lados, para aquí y para allá. En serio. Aquí no ha entrado ni una abierta. No una perdida. No hay una perdida para los malos. 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 Son para la gente que hagan más años criándome. Mira a ver ahí, Johan. Apagé el puente en casa y el hermano en cama para allá. Está virando. Está virando. Son tres gente pegado ahí, patio con patio. Dice uno, ¿no? Yo tengo como 12 bichones. De atrás tiene como 15 y el otro tiene como 7 o 8. Y lo sueltan todos por la tarde. Está en la casa, ¿está? No, este no es. Está aquí arriba de la casa. Sí, es este, es este. Y por la negra está la paloma negra ahorita. No, ese es el paloma de Prover. No, ese es la paloma negra, ¿eh? Viene con la paloma negra. Está tratando de hablar la paloma. Viene con la paloma negra. La paloma negra es donde mismo en la valla, ¿no? Sí. Eso hagas el Kiki que tiene que hacer ahí. No, Kiki es más fácil. No, eso va a un socio ahí, vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto le queda, digamos? Eh, 25, le quedan 12. Le quedan 12. Se va a volver a manjar ahí. Va para ahí. Otra vez metí encima. Le da el ahí derecha, que lo tienes arriba de ti. Se va a perder otra la mata ahí. Ya se metió. No, está ahí, ya va a salir por acá. Pero bueno no tiene acción. No tiene acción creo con esa paloma. La mensajera es una mensajera. No tiene acción creo con esa paloma. el paloma está aquí señores pregúntale si tiene acción con eso no este es más amorriderado se levanta en la misma le hizo acción o no le hizo yo pensé que era el palomito que había está loco por llevarse a negra esa ahí la negra amigo no está muy lejos no la competencia ya nos íbamos y mire te hablamos la sorpresa que nos dio mira esto que ver ya terminó la competencia nos asustamos la paloma le salió caballero la bala más le salió ya se va a hacer pato palomotra en palomas mira qué cosa es esto esto es fuera de competencia ya pasó la hora el palomo volvió a tirar la paloma a la paloma le volvió a salir le revirió y ya la paloma ahora se ve justo fina vamos a ver ahí salió creo bajito la paloma salió pues la paloma se le abrió linda, linda a la paloma se le abrió linda, linda como si? toge tu tiro se le abrió linda, linda el palema salió la paloma salió bueno y ya entró con un azul también que nos dijo que en tu lado ¡oí, a la paloma se le abrió elaval! ¿Cómo es que hace el lío? Esto ahorita, cuando lo tiran suave, para lo que se viene el line, a la gana, el cajón. Nosotros lo hay un tiquito. Entonces se va a ir matando a la zona. El mar se le queda atrás. Le echó tiros, nada señores, si el palomo captura la paloma ahí que le di a mí, que me mande el video a las cámaras y eso. Ahí se fue de nuevo. Vamos a seguir filmando, una buena fañanita. Increíblemente, compadre, se lo hubiera dado esto con la competencia. ¡Ay! Cae el palomo en la paloma, si yo. Buenos días, señor. Está el piquete aquí, señor, eh.